Sean bienvenidos una vez más a este canal. A continuación vamos a resolver dos ejercicios básicos relacionados con el tema de corriente eléctrica. El ejercicio dice así, hallar la cantidad de electrones que atraviesa una sección transversal en 10 segundos si la corriente que circula por el alambre es de 0,2 miliamperes. Podrás darte cuenta entonces que en el siguiente enunciado podemos identificar los siguientes datos. Contamos con el tiempo que son 10 segundos, contamos con la intensidad de corriente que son 0,2 miliamperes y con esta información nos piden determinar la cantidad de electrones que atraviesa una sección transversal en dicho tiempo. Es importante indicarte que con esta información únicamente podemos determinar la cantidad de carga eléctrica y después de obtener dicha cantidad de carga eléctrica vamos a poder responder la pregunta que nos están solicitando. Por definición la intensidad de corriente va a ser igual a la carga eléctrica dividido entre el tiempo. Despejando la carga eléctrica de esta fórmula entonces la variable t que es el tiempo que está dividiendo en el segundo miembro la vamos a trasladar al primer miembro a multiplicar a la intensidad de corriente. Al realizar este procedimiento entonces el despeje quedaría de la siguiente manera. Carga eléctrica va a ser igual a la intensidad de corriente por tiempo. Sustituyendo podemos decir que la carga eléctrica va a ser igual a la intensidad de corriente que son 0,2 miliamperes multiplicado por el tiempo que son 10 segundos. Al realizar esta multiplicación obtenemos como resultado que la carga eléctrica va a ser igual a 2 milicolom. Vamos a transformar estos dos milicolom a coulom. Para transformar de milicolom a coulom únicamente debemos cambiar esta unidad milicolom por 10 elevado a la menos 3 coulom. Al realizar ese procedimiento podemos decir que la carga eléctrica va a ser igual a 2 por 10 elevado a la menos 3 coulom. Si observa esta palabrita milicolom la cambié por 10 elevado a la menos 3 coulom y de esta manera se ha transformado de milicolom a coulom. Como ya tenemos la carga eléctrica entonces si vamos a poder determinar la cantidad de electrones que atraviesa la sección transversal en este tiempo. Por otra parte la unidad práctica de carga eléctrica es el coulom. Un coulom es equivalente a 6,25 por 10 elevado a la 18 electrones. Partiendo de esta igualdad y aplicando una regla de tres simples entonces vamos a poder responder la pregunta solicitada. Decimos un coulom es equivalente a 6,25 por 10 elevado a la 18 electrones. 2 por 10 elevado a la menos 3 coulom es equivalente a cuánto electrones. Realizamos una multiplicación de 2 por 10 elevado a la menos 3 por 6,25 por 10 elevado a la 18 y ese resultado lo dividimos entre 1. Realizando ese cálculo entonces podemos concluir que la cantidad de electrones que atraviesan una sección transversal en 10 segundos con una corriente de 0,2 miliamperes es igual a 1,25 por 10 elevado a la 16 electrones. Vamos a resolver ahora nuestro segundo ejercicio que dice así. Por un alambre conductor circula durante 15 minutos la cantidad de 5,4 por 10 elevado a la 22 electrones. Con esta información nos piden calcular la intensidad de esa corriente. Para la resolución de este ejercicio contamos con la siguiente información. Tenemos el tiempo que son 15 minutos. Estos 15 minutos debemos transformarlos a segundos. Para transformar de minutos a segundos multiplicamos 15 por 60. El resultado sería 900 segundos. También nos están dando la cantidad de electrones que está presente en la carga eléctrica que es de 5,4 por 10 elevado a la 22. Esta cantidad de electrones está en una carga eléctrica que no conocemos y con esta información entonces debemos determinar la intensidad de esa corriente. Como dije anteriormente por definición la intensidad de corriente eléctrica va a ser igual a la carga eléctrica dividido entre el tiempo. Como no conocemos la carga eléctrica pero si conocemos la cantidad de electrones que está presente en esta carga eléctrica entonces aplicando una regla de 3 simple vamos a poder determinar esta carga eléctrica y al tener esta carga eléctrica sustituimos en esta fórmula la carga eléctrica sustituimos el tiempo y obtenemos la intensidad de corriente. Recuerda que un coulomb es equivalente a decir 6,25 por 10 elevado a la 18 electrones. Aplicando la regla de 3 simple decimos entonces que 6,25 por 10 elevado a la 18 electrones es equivalente a un coulomb. 5,4 por 10 elevado a la 22 electrones es equivalente a cuántos coulomb. multiplicamos 5,4 por 10 elevado a la 22 por 1 y el resultado de esa multiplicación lo dividimos entre 6,25 por 10 elevado a la 18. Realizando ese cálculo entonces obtenemos que la cantidad de carga eléctrica va a ser igual a 8,640 coulomb. Como ya tenemos la carga eléctrica entonces vamos a sustituir en esta fórmula y obtenemos la intensidad de corriente. Sustituyendo tenemos entonces que la intensidad de corriente va a ser igual a la cantidad de carga que son 8,640 coulomb dividido entre el tiempo que son 900 segundos. Realizando esta división concluimos que la intensidad de corriente va a ser igual a 9,6 amperios. Hasta aquí esta pequeña práctica de corriente eléctrica no olvides suscribirte al canal y nos vemos en un próximo vídeo.